La línea ferra que alguna vez conectó Timón con Valladolid fue la chispa que encendió el desarrollo económico y social del Estado. Fue la tenacidad incansable de las y los yucatecos la que hizo posible la construcción de vías que facilitaron en forma importante el desarrollo económico, social y político del Estado. Lamentablemente, hoy en día, ese recuerdo y ese legado se encuentran en el abandono. El Tren Maya propone revitalizar el desarrollo y compartir la grandeza de esta zona con toda la península y el resto del país. El tramo 4 del Tren Maya recorre 245 kilómetros y se extiende por el territorio de Yucatán hasta Quintana Roo. La empresa responsable de su construcción es Grupo Ingenieros Civiles Asociados ICA. La primera estación se ubicará en Izamal. Después, seguimos hacia Chichen Itzá. Luego, pasa por Valladolid hacia Nuevo Xcán. Y por último, llega a Cancún. Este recorrido será en doble vía y totalmente electrificado. El Tren Maya nos une para sembrar las bases del desarrollo. Es un tramo de 245 kilómetros aproximadamente. Como se puede ver aquí, hay un tramo que va del antiguo trazo del tren hacia la intersección de lo que es esta carretera concesionada al Grupo ICA, que ya tiene ya varios años con esta operación. De hecho, tienen todavía 30 años de concesión. Por eso fue una asignación que se les tuvo para buscar la forma más económica de realizar esta etapa. Es un, como repito, un tramo de longitud de 245 kilómetros. Ya prácticamente está el inicio. Están aquí las máquinas listas. Están nada más esperando algunas aprobaciones del proyecto técnico, pero ya está prácticamente listo. Ya se viene escarificando, o sea, levantando la cáscara de la carretera. Ahorita que estemos allá, podrán ver que en mitad de la carretera es donde van las dos vías. Aquí empieza el tramo, desde Mérida para acá, de doble vía, electrificado ya. Ahora, la constructora, como decíamos, es ICA, el consorcio de ICA. Tiene ya un proyecto ejecutivo que está avanzando al 16.57. Hay más avances que tienen que ir siendo aprobados por los supervisores. Entonces, ya tenemos entregas de la relación ejecutiva de autopista TREM, de este tipo de encadenamientos. Se está revisando ya todo el proceso y hay algunos pequeños ajustes en obra hidráulica, como bien señalaba ayer el gobernador. Han modificado mucho las condiciones hidrológicas de toda la península y es constantemente el manto frético se encuentra saturado. En consecuencia, se están haciendo todas las previsiones necesarias para, sobre todo, previendo el futuro, previendo ciclos de varios años para la planeación de las microcuencas hidráulicas. En cuanto a los estudios del tramo, el INAH, prácticamente, como podrán ver aquí, como estamos sobre la carretera preexistente, todo es un derecho vía ya consolidado desde muchos años. La parte ambiental, pues, está todavía prácticamente, se tiene que revisar, obviamente, aquí me voy a revisar de estar rechicando todo esto, pero es sobre una zona ya impactada, claramente ya impactada. El derecho vía solamente el ajuste, nada más del salto que tenemos de Isamal hacia esta parte, es un pequeño salto que es el que está ahorita ajustándose, que es el que da pie a lo de la estación de Isamal, que ya hemos platicado aquí con el gobernador. Y el INAH, salvo que hubiese algo abajo de la carretera, pues, prácticamente es la carretera, no hay muy poco, ¿cómo se llama? Muy poco que… es uno de los planos. En ese sentido, la parte compleja de este tramo es el aumento de la carretera que tenemos aquí al lado, que hay que aumentar los carriles. Las próximas actividades, aquí las tenemos, es complementar lo de los subtramos, la soportación de los desvíos. Este es un desvío que ya se construyó, así va a haber sucesivamente cada 10 kilómetros, más o menos, para que se pueda alternar y no parar el tránsito durante todo el tiempo de construcción, que los usuarios del sistema no se vean afectados. Faltan algunos vuelos líder, que el vuelo líder normalmente del eje, del trazo, son 250 metros por lado, son 500 metros, para ir barriendo toda la parte arqueológica y de otro tipo de problemas, sobre todo del suelo cárcico. Aquí hay una parte del suelo cárcico importante de considerar, cercana ya hacia Holtbox. Aquí va a haber más mantenimiento y se van a ir generando los anteproyectos. Entonces, aquí estamos con la topografía, la geología, que es la parte que comentamos, la geofísica, que es, repito, la parte importante está cerca de Holtbox, para ir teniendo la certidumbre de la parte del suelo cárcico más delicada. Esto, en términos generales, es más o menos el reporte, por las condiciones, aquí la empresa nos garantiza que de empezar, empiezan con varios frentes simultáneamente. Entonces, yo creo que perfectamente se cumplen las condiciones del tiempo. ¿Pasamos? Gracias. A continuación, hace uso de la palabra la directora general del Grupo ICA, empresa encargada del tramo 4, doctora Guadalupe Phillips Margain. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la confianza. Estamos muy entusiasmados con la obra y estamos todos puestos para lograr esto en tiempo y forma. Gracias, señor gobernador, por tenernos en su casa. Es un gran estado el estado de Yucatán y estamos muy comprometidos para hacer esta obra de una forma que tenga los menores inconvenientes para las comunidades y para todos los usuarios de esta autopista que va a seguir en operación y que hoy estamos parados en uno de los tantos frentes de obra que van a desviar la autopista para que la gente realmente no sufra mientras estemos en la obra y sea algo que suceda rápido para ellos. Nuestro tramo, como ya se explicó, conecta a Isamal con Cancún. Nosotros estamos trabajando de la mano de los gobiernos locales, de las secretarías de la defensa, de comunicaciones, de medio ambiente, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la mano con Fonatur, para que todas las necesidades de la zona se cumplan de una forma íntegra durante la construcción de la obra. Para nosotros es muy importante que durante la obra y como resultado de ella se preserve el medio ambiente, se preserve los valores culturales y que realmente se genere una infraestructura en el contexto del desarrollo de estas localidades. Con la construcción de este tramo no solo estamos detonando empleo local, sino que también estamos contratando a pequeñas y medianas empresas en diferentes actividades y nos comprometemos a hacerlo de una forma clara, transparente y que le dé seguridad y certidumbre a todas esas empresas durante y posteriormente a la construcción de esta obra. Estamos construyendo un tren en esta zona que es privilegiada, la vegetación lo dice todo, y vamos a tener una obra de infraestructura realmente bonita que le va a dar, que va a honrar a la zona en la que estamos desarrollando este proyecto. Por último, le reitero, señor presidente, estamos comprometidos a terminar esta obra en tiempo y en presupuesto. Hemos desarrollado un equipo de técnicos y de personas en diferentes capacidades para poder generar las economías de escala y las eficiencias que nos permitan realmente desarrollar este proyecto y optimizar su construcción para poder entregar un proyecto en la fecha que nos comprometimos y así será. Les agradezco mucho a todos. Buenos días. Que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es, desde luego, una obra muy importante, la del Tren Maya, ya se ha hablado. Y, por eso, vamos a seguir trabajando juntos los servidores públicos. Por eso nos da mucho gusto que esté aquí Guadalupe Filipe, directora de ICA, de una empresa con mucha tradición en la ingeniería civil, que fue por mucho tiempo ejemplo a nivel nacional e internacional. esta gran empresa que está ahora en una nueva etapa. Yo quiero agradecerle a Guadalupe porque fue la primera en visitarme. y estoy seguro que van a cumplir, como se dice de rigor, en tiempo, en forma. Y yo agrego, también con el presupuesto contemplado desde el inicio del proyecto, sin ampliaciones, sin que cueste más. Y yo sé que lo pueden hacer. Esta obra va a generar muchos beneficios para Yucatán y para todo el sureste. Y la debemos terminar, porque ese es el otro desafío, en el 2023. Nosotros no vamos a dejar ninguna obra pendiente en proceso. Todas las tenemos que concluir para que no dejemos pendientes a las nuevas administraciones, a los nuevos gobiernos. Por eso, me ayuda mucho, me da tranquilidad, me aligera la carga, el que en el tramo de Tulum hasta Escárcega, la verdad que son dos tramos, el 6 y el 7, trabajen los ingenieros militares. Por eso, celebro estar aquí. Adelanto que vamos a estar supervisando esta obra cada tres meses. Ya para la próxima vez, ya van a estar pasando los carros, ya en este tramo, porque ya vamos a estar evaluando la parte que se va a construir para la vía del tren. Es importante también subrayar que se trata de dos vías y que se trata de un tren que va a moverse con electricidad, cero contaminación. Esto es muy importante subrayarlo. El pueblo de Yucatán, el pueblo de México. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias, amigas y amigos. Aplausos. 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 Gracias.